Échalo fuera en el nombre de Jesús 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 Fuera El régimen nuevo del Espíritu ¡Ey! No se asusten hombre que esta es guerra Cubra este pueblo con las sangres en paz eterno Estos son evidencias de que Jesucristo vive y reina Cristo vive y reina Así es en el nombre de Jesús Cristo vive y reina ¡Échalo fuera! Fuera en el nombre de Jesús ¿Dónde la ha trabajado? ¡Habla! 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 ¡Fuego! 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 Kurid Fuego! ¡Fuego! 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 cubro al pueblo en el nombre de Jesús sal fuera ¿quién te envió? ¿quién te envió? si sabe, habla cubrimos con la sangre del Papa está coincido en el nombre de Jesús suerte esa vida suerte, este cuerpo es templo del Espíritu Santo la sangre de Cristo tiene poder sal, sal demonio pobre diablo que estabas encontido allí sal ahora fuego en el nombre de Jesús que salgas te digo fuego en el nombre de Jesús fuego, quema fuego, suelta fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego fuego, fuego 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 del Espíritu Santo fuego En el poderoso nombre de Jesús 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 Sal fuera completamente Suelte esa vida Suelte esa vida El régimen Forma de gobierno espiritual Forma de gobierno espiritual Forma de gobierno espiritual del Espíritu de Dios Han salido varios Tienen que salir todos Una legión de diablo Fuera la demonio Fuera la legión Fuera la legión Fuera la legión Fuego 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 Fuera la legión 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 Sal fuera Fuego 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 ese cuerpo en este templo Ese es el templo del Espíritu Santo Fuego en el nombre de Jesús Fuego 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 En el nombre de Jesús Fuego este espíritu de brujería Fuego En el nombre de Jesús El régimen nuevo del Espíritu Santo 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 Fuera El régimen nuevo del Espíritu Santo Fuego Fuego Sal fuera Fuego Quema Fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo y fuego 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 del Espíritu Santo Sal fuera Tu espíritu inmundo sal fuera Sal fuera ese cuerpo Fuego 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 Quema Quema Fuego Sal fuera Fuego 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 ¡San fuera! ¡San fuera! ¡San fuera! ¡Fuego! 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 Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús, sal fuera, el poder del diablo ha sido derrotado, Cristo se derrotó en la cruz, levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te estás sintiendo mejor? ¿Qué sentías? Que te está abogando, diablo mi hermano, demonio, hoy salieron, muchos, muchos, siguen saliendo, diga Señor, saca a esos diablos de mi vida, dílese un saco, saca a los demonios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, en el nombre 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 de Jesús, suelta su boca, suelta ahora en el nombre de Jesús, 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 por la sangre de Jesús, diga gracias Jesús por liberarme, tu sangre tiene poder, gloria, 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 gloria Viene el poder, mi hermano Dios que los diablos salen Porque el rey y el rey del espíritu Es poder Gracias Señor Tiene un aplauso al eterno, todos, todos Aplaudan, 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 aplaudan Aplaudan, aplaudan Aplaudan al eterno Aplaudan, aplaudan a Jesús Aplauden, aplaudan Gloria a Dios Gracias Señor Puede sentarse ya mi hermano Guígala, guígala Gracias Señor por estas maestras Que hoy nos ha regalado Padre en el nombre de Jesús Las maestras son penosas Dios te entrego Esa área Que me perturba Que no me da la fuerza Para caminar En justicia Y en verdad De un aplauso al eterno Aplaudan Aplaudan Antes de continuar la predicación Quiero hacer un gesto de reverencia al eterno Señor recibe la gloria Tuyo es el poder No hay Nombre Bajo el cielo En que haya Salvación Liberación Salud Si no en el poderoso nombre De tuyo amado Jesucristo Danos un aplauso al eterno Que bonito verdad Que Dios libere a alguien Sea adulto O sea Un niño Para Dios Todos somos un adulto Gloria a Dios Mi hermana Como se siente usted ahora Trégale agua a la hermana por favor Como se siente usted Que fue lo que pasó No se ve Yo estaba Era que asente ahí Usted no sabe que pasó No Usted estaba sentada Y que sintió Cuando estaba sentada Una cosa Ya me vio Una cosa En la garganta ¿Vio? Y esas cosas Que estaba haciendo con usted Con una Una Y esas cosas Que quería hacerle Sería ahogarme Las quería matar Los diablos vienen a matar Pero usted Cristo le dio vida Y vive en abundancia ¿Cuánto tiempo Me dio luchando Con esto Mi hermana? Hace Hace como un mes El diablo Te estaba ahogando Pero hoy salió Denle un aloso El Señor Jesucristo Hace un mes La estaba ahogando Ella tiene derecho De vivir Porque ella cree En Jesús Y él dice Que aunque esté muerto Vivirá Esa es la promesa Gloria a Dios Puedo continuar predicando O ya ustedes se sienten satisfechos Levanten la mano Los que se sienten satisfechos Ya Ya no quieren que prediquemos Mami hermano Ah no Usted dijo lo que se siente No mi hermano No Siga Santo La fe La fe es importante Para esto Esto es un hospital ¿Sabía esto? Esto es un hospital espiritual Y Dios Quiere libertad Al que Desea Que él Penetre su vida Y le libere Él está a la puerta ahí Él es un caballero Él es un caballero Dice la palabra En el libro de Romano Capítulo 7 Verso 23 Pero veo Otra ley En mis miembros Que se revela Contra la ley De mi mente Hay rebelión ¿A dónde? La mente Por eso cuando usted Ha sentido Usted muchas veces Ha querido venir aquí Pero algo se lo ha impedido No se deje Que nadie Le impida Venir a este lugar La sangre Porque una cosa Es cuando estoy De steel man De transportador Amén O de conductor Y otra cosa Cuando estoy aquí No hay que confundir La gimnasia Con la magnesia Aquí Estoy como un hombre De Dios Amén Gloria a Dios Y allí estoy Como un servidor De la sociedad Mucha gente Se confunde Porque cuando Lo ven a uno Como steel man Y cuando lo ven a uno Aquí Los niños Que estén llorando Pueden salir Cerca a sus Seres queridos Por favor Los que estén llorando Cerca a sus Seres queridos Gloria a Dios Por la niñez Gloria a Dios Señor Dice también A los niños Y la palabra dice En el verso 24 Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? ¿Quién Nos librará De la muerte O del cuerpo De muerte? ¿Por qué un cuerpo De muerte? Porque va Hacia lo malo Hacia los deseos De la carne Hacia los deseos De los ojos Y a la vanagloria De la vida Y la palabra Dice aquí Gracias Deja conmigo Gracias Gracias Doy a Dios Doy a Dios Por Jesucristo Por Jesucristo Señor nuestro Señor nuestro Así que Así que Yo mismo Yo mismo Con la mente Con la mente Sirvo A la ley de Dios Con la ley Con la mente Debemos servir A la ley De Dios Porque el cuerpo Quiere servir A la ley Del pecado Por eso Usted permita Que en su cuerpo No habiten Los demonios Gloria a Dios Sino que habiten El Espíritu De Cristo Para que usted Goce De la libertad De la salud Y de la prosperidad Amén Dale un aplauso El Eterno Gloria a Dios Gracias Señor Régimen Que no se le olvide Esta palabra Diga Régimen Régimen Forma de gobierno Forma de gobierno Por la que se rige Un estado Ahora Como está el estado De su templo De su cuerpo Permita Que le rija El Espíritu De Cristo Permita Que le rija El Espíritu De Cristo Para que La ley Del Espíritu De Cristo Lo libre De la ley Del pecado Y de la muerte Porque el apóstol Pablo dijo Ya no vivo yo Cristo Vive en mí Cristo Debe de regirte A ti y a mí Y lo que Vivo en la carne Debo de vivirlo Debo vivirlo en la fe Amén La contrapartida De la carne Es la fe Por eso Abraham Heredó La tierra De Canaán Por la fe Por la fe Usted y yo Heredaremos La vida eterna A través De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Ahora repita conmigo Diga Señor Señor En esta tarde En esta tarde Yo Yo Me sujeto A la ley Del Espíritu de vida Te recibo Señor Como mi Salvador Como mi Redentor Como mi suficiente Consumador Vivificador Autor De mi salvación Hoy Señor Te ruego Que mi nombre Este escrito En el libro De la vida De la vida Y no permita Señor No permita Señor Que yo caiga Que yo caiga En condenación En condenación Líbrame del mal Líbrame del mal Porque tuyo es el rey Porque tuyo es el rey El poder El poder Y la gloria Y la gloria Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Amén Amén Dame un aplauso en este Gloria a Dios Gloria a Dios Muchas gracias Gloria a Dios Todos los miércoles Un culto de oración Y de liberación Amén Oración Cuanto le gusta la oración Amén Gloria a Dios En la oración Exponemos Lo oscuro Porque la oración Es luz en Jesús Amén Amén Sigan a entender La oración es luz Entonces Si hay Un área Si el diablo Te está atacando En tu área económica Entonces La luz de Jesús Destruirá Lo que está troncado Si mi hermana Mi hermano Si el diablo Está tocando A un familiar tuyo La luz de Jesús Entra y resplandece Las tinieblas Resplandece Las tinieblas Si me voy a entender Ahí está la luz En el principio Fue la luz Que ordenó El mundo Porque el mundo Estaba desordenado De vacío Si tu vida Está en un área Desordenada Permite que la luz De Jesús La ordene Porque el es especialista En ordenar La vida De la humanidad Si le permite ¿No? Porque el está A la puerta Ahí Toca Él es un caballero Permite que El Señor Amoroso Amable Bondadoso Glorioso Bueno Todo En todo tiempo Te ordene Y verás Que si tu vida Está desordenada Él te la ordenará Si tu vida Necesita de liberación Él te librará Te liberará Porque el pan De los hijos Es la liberación Los miércoles Aquí a las 6 y 30 Tenemos un culto De Oración y liberación Y el domingo Que es mañana Tenemos un culto A las 8 de la mañana Que también es un culto De Liberación Porque La liberación Es el pan De los hijos Diga conmigo La liberación La liberación Es el pan Es el pan De Dios Para sus hijos Para sus hijos Diga yo soy hijo O hija Yo soy hijo De Dios De Dios Por Jesucristo Por Jesucristo Mi salvador Mi salvador Gloria a Dios Gloria a Dios Si usted Este acto De honra Si Hágalo voluntariamente No Hay hermano Usted que hace con esto Un permiso Mi esposa Esta es mi esposa Mi interés Mire Les quiero decir algo Esto Se convierte En eso que está ahí En esa mesa Mire esto Mire Esto que vamos A practicar Se convierte En eso Que el Señor Les va a entregar A alguien Va a ayudar Denle un aplauso Al Señor Entonces Porque el Evangelio Es amor Y buena Y buena sobra Fe sin obra Es muerta Mi hermano Mi hermana Porque sin fe Nadie Puede agradar A Dios Y el que se acerca A Dios Debe de creer Que Él existe Y Él es Ganador De los que le buscan Entonces Vamos a unirnos Por fe A honrar a Dios Con lo que Dios Coloque en su corazón Yo no sé cuánto Porque no le puedo Ditar un precio Solo usted Y Dios Sabe De qué manera Usted lo honra Yo no le puedo Dice a usted Hermano Mire Hermano Hermana Mire Usted es un hombre Una mujer de valor Usted siempre 500 mil pesos No Porque yo no soy No estoy en posición Hermano Hermano No siempre siento Usted tiene que sembrar En Dios Como usted propuso En su corazón Si me voy a entender Porque entonces No sería honra Sería fuerza Y Dios no recibe Nada de fuerza Sino de Amor Hermana 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 Ya prepararon Lo que Dios Le colocó en el corazón Levántelo Con su mano derecha Y diga conmigo Señor De lo que me das Te doy Usted Me dio primero Bendice Bendice Como está escrito En tu palabra Que reprenderás Al revolto Al salto Y a la ruga Y reprenderás Al devorador Que destruye Repréndelo Señor Derraigalo Destrúyelo Sean sueltas La finanza De mi casa Hoy Lo que hago Lo hago de corazón Lo que hago No lo hago No lo hago Con amargura Lo hago Porque creo En aquel Que dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Te amamos Señor Y te expresamos Con esta Con este recurso Una adoración En el nombre De Jesús Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Padre Aquellas personas Que no tienen No se sientan mal Porque seguramente Dios no te ha dado Cuando Dios te dé Entonces Cuando Dios te dé Honralo Porque sería robar Ahora Ahora si no tienes Ahora si no tienes No te preocupes Pero cuando Dios Dios te dé Cuando Dios te dé Saca lo de Dios Porque la palabra dice La palabra dice Dale a César Lo que es de César Y dale a Dios Lo que es de Dios Un hermano necesita un sobre Dale a Dios Lo que es de Dios Y dale al César Lo que es del César Si hay otra persona Hay una persona Que quiere honrar a Dios Cuántas personas faltan Que quieren honrar a Dios Levanten la mano Los que quieren honrar a Dios Que no han podido Que no se han sacado ahí Bueno ¿Por qué Debemos honrar a Dios? Porque la palabra dice En el libro de Malaquía Capítulo 3 Versículos Versículos 3 y 4 Dice que será grata La ofrenda O el dielmo Lo que sea Que tú quieras presentar A Dios Como en los tiempos antiguos Cuando se compartía Con el que tenía necesidad Si me voy a entender Amén Amén Lo que usted Honra a Dios La palabra dice Hay alimento en mi casa ¿Para qué? Para ayudar a quien no tiene Amén Gloria a Dios ¿Cuántas personas Dios En este lugar le ha bendecido? Levanten su mano Gloria a Dios Por ese precioso pueblo Que Dios de una manera u otra Le ha bendecido Amén Porque De esta manera Que se manejan Las cosas en el reino Yo soy como predicador Estoy como predicador Y alguno Y alguno me llama pastor Dios le bendiga Amén Pero el pastor aquí es Jesucristo Amén Porque el fue el que murió Amén Y resucitó Amén Y liberta al cautivo Amén Si me voy a entender Amén 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 ¿Por qué explico esto? Porque esto Lo del recurso Hay Si ha tenido problemas Y embolaste En corazones De personas Que no entienden Tengo que decir Yo todo lo hago Así Yo le explico a usted Usted ve Esa mesa Esa mesa Representa Lo que usted De corazón Le dio a Dios Cuando sale de ahí Y bendice una vida Prepárese Que la bendición suya Está Ahí Ahí cerca Ahí está Yo la veo Amén Ahí está Amén En el nombre poderoso De Jesús Amén Aleluya Gloria a Dios Padre de la gloria Así es Señor Aquí está este recurso De tu pueblo Que se ha unido a ti Para honrarte Permite Señor Que tu palabra Se establezca En cada acción Del corazón De tu pueblo Y muéstrale Tu gloria De tal manera Que la bendición Que le des Los haga caer De rodillas No De llanto Sino de alegría Amén Porque la mano De Dios Se manifestó A su favor En el nombre Poderoso De Jesucristo Dale un aplauso El eterno Vamos a atender El pueblo De Dios Por favor Ay Dios mío Es un compromiso En la misericordia De Dios Para atender Este pueblo Que Dios Me dé la fuerza Padre bendice Y limpia Este refrigerio Purifícalo Con tu sangre Y permite Que sea de bendición Para este pueblo Hermoso Recíbalo De parte de Cristo No lo rechace Porque si usted Rechaza esto Menosprecia La gracia de Dios La gracia de Dios Sea poco Sea mucho Lo que reciba Recíbalo Con un gesto De agradecimiento A Jesús Porque todo Lo que hacemos Aquí De palabra O de hecho Lo hacemos Para la gloria De Dios A Dios Sea la gloria Los niños Se pueden sentar Cerca de sus padres Por favor En las piernas Padre Le vamos a creer A Dios Que Dios No va a regalar Más sillas ¿Cuánto cree Que Dios No va a A bendecir Con sillas Aquí Padre Porque necesitamos Necesitamos Se lo digo Se lo digo Se lo digo Desde aquí Humildemente No se sientan mal No Si el diablo No Que nada Calle este diablo Que aquí Cuidado Cuidado Los niños No saben Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A pesar que estemos Compartiendo Aunque ya No No hemos terminado Estamos aquí todavía En esa gracia Los niños Por favor Yo sé que De tales Es el reino De los cielos Pero ustedes son De bendición Para los adultos Y los adultos Somos de bendición Para ustedes En el nombre De Jesús Ahora me preguntarán ¿Por qué está De rodillas El hermano? Porque es que así Que tengo que estar Porque el que hizo Todo aquí Fue Jesús A él hay que darle La gloria La palabra dice Que los 24 ancianos Se postraron Y si los 24 Ancianos se postraron ¿Por qué no yo? ¿Por qué? Yo no Corrijo ¿Por qué yo no? Entonces yo también Me postro Entonces Gloria a Dios Por los niños Servidores Bendice A la niña Verlis Señor Que es una niña Que Hasta Dios La usa esa niña Para danzar Dios mío Padre Que motiva A varias niñas Que dancen Y provee El uniforme De danza De las niñas De esta congregación En el nombre De Jesús Bendigan a los niños A las niñas Mañana tenemos un culto A las 8 de la mañana Salga Y traiga una persona Porque Dios va a bendecir a alguien Haga el esfuerzo Hay hermano Pero ya tuve el sábado Dale ese tiempo Dale ese tiempo a Dios Dale Los 24 ancianos 24 horas Santo 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 Pero nosotros Los fines de semana Y hay algunos Y hay algunos Que tienen la disciplina Y en su casa Oran Se meten en vigilia Y los bendigo Y oren por nosotros Y oren por nosotros Y también Vamos a hacer vigilia ¿A cuánto le gustaría Hacer vigilia? ¡Amén, amén, amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Gracias por venir Aquella Gracias a mi hermana Gracias La vecina La amiga Gracias Tráigan un invitado Mañana ¿Cuánto van a venir mañana? Levanten la mano Comprometanse con Jesús Gloria a Dios 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 Hasta los niños Quieren venir mañana Gloria a Dios Bueno mis hermanos Mis hermanas Vamos a cobrar Están pidiendo una abación Por el pastor ¿Cómo se llama? José Pérez José Pérez Que tiene una campaña Mañana Padre vamos Oramos por el pastor Ya está en campaña Oramos por el pastor José Pérez Que está en campaña Para que tu gracia Tu poder Y tu misericordia Lo respalde Con milagro Con prodigio Con maravilla En el nombre poderoso De Jesús Atamos a los principados A las potestades A los gobernadores De las tinieblas A los huestes espirituales A los espíritus familiares En el poderoso Nombre de Jesús Fuera Y establezcase tu reino Y hágase tu voluntad En esa campaña Para la gloria Del soberano Dios El altísimo El alto y sublime En el nombre de Jesús Amén El alto y sublime El alto y sublime El alto y sublime